qué fue sean todos bienvenidos a otro vídeo otra acción y otro episodio más por mi canal de youtube es servidores ms snimes como todos me conocen para lo que no me conozcan ya saben qué hacer vayan al baño y limpias el fuá mentira y suscríbase prendan la campanita de notificaciones perdóname que tengo estoy activo me levanté con energía estoy reaccionando tengo a mi gente viéndome en vivo o tú no me está viendo en vivo bueno prende las notificaciones suscríbete al canal si no lo ha hecho reacción mi gente a gusta sí vamos a ver qué tal anda jugando aquí este muchachote bueno esto lo subió hace tres meses ok así que de cosas han pasado no y esto hace de que los jugadores entren a nuevos equipos y todo eso así que vamos a ver cómo anda jugando este muchachote porque lo que creo que vamos a ver en pmsl américas no va a decir mucho ok sabemos que furia anda jugando excelente anda jugando on fire entonces vamos a estar viendo cosas increíbles en esta próxima pmsl américas para los que no la pueden ver en vivo y véanla por aquí mi gente vean las reacciones por aquí tengo que arreglar la pantalla pero no quiero joder esto creo que la voy a dejar así lo siento no vamos a poder ver todos los nombres yo le digo con quién es que está jugando y eso ok está jugando con adrián cayoski y artur sin este es un equipazo mi gente equipazo william pendiente con la gente que está en el string desde el principio los que están en activo lo que estaba apoyando para elegir a ese nuevo talento oro vamos a ver esto es hace tres meses significa que este equipo ya tiene mucha sinergia así que este equipo se ve muy bien para américas poquito cayoski tiene que ser el y el este equipo luego pero lo es adrián ok si está funcionando con adrián entiendo entiendo está funcionando la cosa cayoski es muy bueno también creo que está haciendo el papel de support si no me equivoco o lo está haciendo no porque artur sin los cuartos y una bestia ok creo que es entre frager artur sin por eso llegó de primero y viene llegando cayoski de segundos o que cayoski está haciendo papel de frager 4 fact ustedes vieron las cartas en instagram quien está haciendo los papeles de pero adrián ya no está no pues la adrián o verdad verdad si adrián anda en en allí y l y gl en allí y en all glory perdón eso que significa que cayoski es que está haciendo el papel de de higel en este equipo ahora ok entiendo y sí ya sí sí ya me acordé ojo guau luego lo hizo ver fácil ahí como brinco y se tumbó ese pan es que a mí se me olvidan las cosas mi gente yo demasiada demasiada información trabajo arriba ojo guau pero loco como es que ya tiene tres 15 así es fácil este man eso que yo me imagino que para el tiempo de que adrián se encontraba en el equipo estaba haciendo el papel de higel entonces no porque escucho a cayoski hablando mucho tiene un oh my god pero lo acabas de ver loco dile hola aunque sea en la primera cita aunque sea o my cabro este man está loco que le diga ahora en la primera cita aunque sea lo vio con granada en mano y dijo mi lo cualquier que fue a papá papá nada más escuchaba ese copeta papá me van a agüita mi gente, agüita es buena para la salud marcando carros en rotación bueno, estos manes uy, 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 es de la montaña que le están pegando oh, de las casas, le están pegando de las casas el buggy puede hacer que se lo jodan ahí pero no puede hacer de otra de que curarse ahora mismo y y tratar de irse una bala más y ese buggy no veía la luz del día no iba a poder manejar el buggy si le explotaban esa goma porque creo que era la parte de atrás que le estaban pegando también ojo, tiene a uno ahí le va a dar aquí cover quiero derecha uy, le jodieron el buggy se lo dije que ese buggy estaba a un tiro vamos a ver oh my god, loco que, que, que ay, se lo llevaron del otro equipo wow, mira y el jugador de TT acabamos de ver una, unas scrims que nos muestran esos jugadores esos muchachos voy a comenzar a subir las reacciones otra vez en Instagram pero no, no, no de que así voy a, 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 a los jugadores que le haga reacción en Instagram si es un nuevo talento si es, eh, 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 jugadores pro lo que sea lo voy a comenzar a tallar otra vez eso para tratar de subir ahí porque mientras ellos suban eso a sus historias las personas las personas me siguen en Instagram y entonces así encuentran el canal de YouTube mi gente marketing, marketing pero obviamente los ayuda a ellos también por si a ustedes les interesa ver verlos a ellos saber sus sus Instagrams y todo eso y más si estamos descubriendo nuevos Pokémon por aquí habla bien tranquilo, loco, este man creo que es el que está hablando, eh creo que está usando Discord o la aplicación esa para poder hablar y si es él habla bien tranquilo no tiene gasolina tuvo que parar el carro Adrián nunca ha sido IGL en Furia ah, eso que sí es entonces por qué carajo está haciendo el papel de IGL en All Glory, loco para ti cuál es el jugador que siempre es IGL que debería cambiar de rol uff Lau para mí Lau aunque INF no fuera INF sin Lau obvio por ser IGL principal pero yo lo veo como que más como support siempre he dicho eso que lo he visto más como que como support y me interesaría ver a un lado sin tener que enfocarse tanto en hacer el papel de IGL creo que hace más kill pero eso es obviamente eso es lo que pienso no significa que vaya a pasar esa rotación de Totiger en el buggy no le va a ir muy bien mira eso pero loco mejor mejor ponte a tirar tiro para que diga que yo estoy aquí oh bueno mi loco yo quería que hubiera sido con un sniper ok tienen un minuto completo para poder parar no tienen ningún problema aquí que lo hayan tumbado solamente de que no tiene casco así que no tiene casco así que va a tener que arreglársela arreglársela no puede piquear no puede piquear está buena esa de nuevos pokémones si loco los nuevos talentos son los nuevos pokémones son unos pokémones desbloqueados tenemos que desbloquearlos loco hay muchos nuevos talentos por ahí que me gustaría verlos gente dura que son un chamaquito duro que se merecen una oportunidad loco le damos una reacción y ahí que lo vea quien sea y se busque un contrato pero tienen que josear mi gente una reacción no te da a ti un equipo bueno tienen que si no alma a tu equipo bueno tú tienes que buscar la manera loco la cabeza bro es que sin el casco le pegan crítico desde el principio pero mira que cover le dan a sus compañeros locos tan rápido furia aunque no esté adrián bro furia un equipazo loco eh furia con falling que oh por eso lo hemos estado viendo a ellos dando dándole cocotazo a todo el mundo y a Arthur sin que ni se diga ok estaba buscando información parece que no había nadie se van a enfocar en los que quedan en la partida que le quedan un total de 6 no ahora le quedan 4 4 vs 4 vamos a ver este final está en la de tercer piso dicen que hay personas en la de tercer piso o está preguntando si hay personas en la de tres pisos ellos tienen zona tienen toda la zona lo único que tienen que hacer aquí es esperar que esos tipos salgan de su guarida wow pero yo yo a veces extraño los tiempos de antes cuando había sniper luego cuando había un tigre que sabía donde se encontraban esos muchachos y con ese sniper ya estaba mirando por allá por eso es que yo tengo que volver al competitivo tengo que volver y llegar a una pmsl para darle esos clips de oro a ustedes a la derecha tumbó cajilio a la izquierda tumbó allá el diablo dropshot a mafioso me entiendes cosas así yo haría pero es que ustedes no me conocen eso yo lo soñé el otro día eso es por eso que se lo estoy diciendo imagínate de que pase vamos a ver de triple x acaba de salir ahora soy yo que le estoy diciendo triple x en la de tres pisos acaba de salir rematado otro al pico 7 kills loco ya lleva Gustasis ok está ahí a su derecha dijo está noqueado ojo ah se murió persona si se había muerto persona le pegó ese escopetazo eso lo ayudó ahí GG que les pareció como juega Gustasis mi gente yo creo que es la primera reacción que le hago así que vamos a suscribirnos y vamos a prender la notificación vamos a ver cuántas kills foco que hicieron 6 o 7 Artur Singh otro jugadorazo top 6 o 6 Kaioski 3 y Adrián 7 loco WTF acabaron con un texto completo 14 20 23 kills mal a win no sé si era torneo pero si era torneo bueno yo creo que lo ganaron mi gente que les pareció como les gustó esta reacción den su like comentenme que les pareció también gusta sis que tal juega obvio a que piensan del equipo de furia que ahora ese equipo va a haber pms de américas así que vamos a ver cómo les va a esos muchachos que creo que le va a ir muy bien no se los voy a negar creo que le va a ir muy bien así que ya ustedes saben si les gustó dejen su like suscríbanse si no lo han hecho nos veremos en la próxima se me cuida mucho que me diga piso chau